Que le vaya y le diga todo a Karime. Sabine está destrozada por lo que le hiciste. Pues ahora resulta que los de El Cuarto Tierra, Adrián Marcelo, Sian y Agustín están planeando la estrategia para que Karime se sienta mal por haber nominado a Sabine y que la salve. Algo que al parecer a Sian le molesta o le incomoda un poco porque sabe que si esto llegase a pasar, lo cual dudo mucho, pues Sian quedaría prácticamente puesto para ser el El Expulsado, el El Eliminado este domingo. La realidad es que este plan suena absurdo ya que pues Karime ha demostrado ser totalmente leal al Cuarto Mar y Karime actualmente lo que le interesa es salvar a Gala. Pero claro, primero deben de conservar o defender esa salvación porque si alguien del Cuarto Mar la gana, pues quedaría ahí mismo. Pero si alguien de los tierrosos llega a ganar la salvación, prácticamente estaría cambiando el rumbo de las cosas referente a cuánto Sian que suena para ser el El Eliminado este domingo. Pero no descarten que Sabine sea eliminada, sobre todo teniendo en cuenta que quien gane, si logran defender la salvación o si les es arrebatada el Cuarto Mar, es donde las cosas y estrategias pueden cambiar. Aunque hasta el momento, siendo sincero, Karime ha demostrado ser totalmente leal. La matrioshka se maneja bajo códigos y ella no lo va a romper simplemente porque Sabine está haciendo su berrinchito cuando pues también ellos, los de Cuarto Tierra, han nominado a Mar y no se ponen sus moños, no se hacen los enojados o ofendidos como lo está haciendo Sabine. Así es que sin duda alguna, todo esto sigue pintando para que el día domingo se vaya alguien del Cuarto Tierra. ¿O tú qué opinas?